FOTOGRAFÍA 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 Respecto a la fotografía, pues bueno, en mi personal ha sido algo muy representativo desde niño, ¿no? Desde niño como que me ha gustado como que la cuestión visual, sobre todo, ¿no? Siempre me llamó la atención como que la cuestión de la captura de imágenes y a veces, y cuando... Hace muchísimos años cuando tomé la cámara, pues bueno la tomé y me di cuenta pues de que podía ver algo y capturarlo, ¿no? Conforme fui como que adentrándome a lo que es la cuestión de la fotografía, pues me fui dando cuenta de muchas cosas. La fotografía como documento como documento social, la fotografía como un este... una cuestión de registro, como memoria, sobre todo, ¿no? ¿Qué onda, pandillas? Soy Alan. Me dedico a la fotografía. Llevo aproximadamente ocho años haciendo fotografía. principalmente he dedicado a ser como que parte de la... que es este... Contracultura. Y... que son retratos, este... temas documentales, y... pues bueno, ya que... llevo más o menos en la onda del skate, no en la cena, porque pues tal como tal en la cena no estoy, pero siempre he estado como que dentro de... aproximadamente 14 años. Eh... yo inicié aquí en México. Eh... estuve trabajando un poquito de fotografía digital, después tuve la oportunidad de... viajar a Japón. En Japón estuve trabajando fotografía análoga, y ahí fue como que desarrollé más este... la técnica de la fotografía. Eh... principalmente en Japón me dediqué a hacer fotografía análoga. Sí. Y... este... estuve fotografiando también esta cuestión de la contracultural de Japón, y también parte del skate, estuve colaborando con Element, con Skullcandy. Ahí me dio... trabajé con Volcom, con una marca de Australia que se llama... Kingo Supply, que es de lijas. Y estuve también participando en una colaboración con un canal que es de Brasil que se llama The Skate, patrocinado por Globe, y este... y pues bueno, pues en la calle. Ahí es como... he estado... parte de mi trayectoria, llego a México, y igual haciendo documental, y fotografía de... pues de Skate, todo lo que pueda abarcar, como que pueda capturar con la cámara, que sea de mi interés, pues es lo que... lo que hago, lo que capturo. Cuando yo inicié, yo inicié con un lente, un 18-55, que es como un lente estándar, que traen casi todas las cámaras. Se me hace un lente muy versátil, porque puedes hacer un zoom, puedes hacer retrato, y puedes abrir lo que... hacer como angular, y eso yo creo que te da cierta versatilidad, pero ya cuando... conforme iba conociendo como el equipo, pues empecé a como que... a tener prioridades. Bueno, no prioridades, sino que saber como que es lo que yo ocupaba como herramienta de trabajo, ¿no? Y pues mi herramienta de trabajo principalmente... me gusta mucho trabajar con el 50 milímetros, que es un lente estándar, corto y es luminoso, porque me gustan las fotografías que tengan este... el fondo borroso, ¿no? como dicen, el bokeh. Después también trabajo con... lo que es el fisheye, que es prácticamente... ese lente lo ocupo para hacer fotografías de skate. Y... tengo otro que es este... un 24-70, que es como... como un este... pues es igual... es un lente muy versátil, y ese pues puede hacer trabajar gran angular, y también puedo trabajar este... pues... más cerrado, ¿no? ángulos más cerrados, ¿no? y pues tengo aquí a mi... a mi buena compañera, que con la que hago como fotografía de calle, es una... pequeña, es un... trae un lente... 35 milímetros, es digital, ¿no? y... pues bueno, esta como es muy ligera, pues yo la... la utilizo para hacer como que... pues cuando ando en calle, o cuando voy a algún... algún este... ¿cómo se llama?, algún evento que... que cueste como que trabajo traer... la cámara grande, pues bueno, traigo... suelo traer esta, porque pues es muy... muy práctica, ¿no? y... y pues digo, el lente... no es ni muy cerrado, ni muy este... ni muy abierto, entonces con esta se me... facilita mucho trabajar. pues... de proyectos, pues he trabajado... pues yo creo que el proyecto más... grande como de fotografía, pues es toda mi trayectoria de fotógrafo, ¿no? desde el 2012... hasta... ahora... actualmente 2020... todo lo que he registrado, yo creo que ese es el... el gran proyecto que... que podría a lo mejor tener, ¿no? dentro de la fotografía, pues bueno... yo me he inclinado mucho a lo que es el... el periodismo... eh... me gusta mucho documentar... eh... cuestiones sociales, políticas y sociales, bueno... sobre todo sociales, ¿no? políticas pues... igual casi no, pero... sociales sí, ¿no? este... sobre todo las cuestiones... contraculturales... eh... respecto... para ello, pues he trabajado... en la elaboración de un... una revista... digital... que se llama Poxtal... Poxtal Underground Magazine... en la que... pues inicié... bueno... este primer número que... que sacamos fue de... de un este... el... se llama el... el punk... eh... y otros mundos, algo así... eh... y pues bueno... aquí... hago una... una contrapunteada... entre lo que es la ideología del punk... en Japón... y la ideología del punk en México, ¿no? o sea... son trayectorias totalmente diferentes... de bueno... y como han percibido, ¿no? estas personas... la... esta escena... y de igual manera... documento lo que es... este parte de... de Fukushima... que fue... una ciudad que... que... sufrió un... un... en moto a causa... de un tsunami... y... bueno... en consecuente... pues... tuvo una... explotó uno de los reactores locales principales de Japón... y... pues bueno... ahí... pues... platico de... de la... de la condición, ¿no? como yo percibo esa... esa ciudad actualmente, ¿no? porque está totalmente desolada... y... pues... es como apocalíptico, ¿no? ese... esas escenas... y... por parte... aquí en México, pues bueno... este... algo... casualmente se dio que... pues... tuve el chance de ir a Tijuana y... y... pues hice una pequeña serie de fotografías de lo que es playas de Tijuana... y hay una parte... donde... se para, ¿no? el muro... entre... de México con Estados Unidos... y pues es increíble, ¿no? como el... el hombre llega y define como su territorio... cuando la tierra, pues pienso que es para todos, ¿no? ¿no? este... entonces tiene... se me hace sorprendente ver un mucho muro de barrotes ahí... llegando a la costa, ¿no? a la playa, ¿no? entonces igual escribo un texto de ahí... y... y mi percepción de lo que es este... la... la diferencia entre las... nacionalidades, ¿no? que es como que de lo... de lo que trata el... el... este primer... número de poxal y... pues es... quisiera como que ir abordando... más temas así contraculturales y sociales... eh... en segundo... pues... tengo... con mi chica... este proyecto de... Rebellion... que es una... una marca de... de ropa... eh... Rebellion es también un... un proyecto bien importante... pues porque... digo... aunque a lo mejor todavía no está... bien aterrizado... bien... bien definido... como que el concepto de imagen... pues es como... pues bueno... después les enseño la etiqueta... es este... nuestra lucha, nuestra libertad, ¿no? eh... yo tuve una experiencia... en la que me di cuenta... que para poder... sobresalir... o para poder... crecer como... como individuo... pues es importante... igual... al lugar donde llegas... observes... ¿no? de ahí... pues... te comuniques... ¿no? bueno... observes... escuches... te comuniques... y este... y ayudes, ¿no? y esos son los... los símbolos que tiene... la marca... y eso es como que... algo que quisiera... como que... formar a ese concepto, ¿no? reforzar ese concepto, ¿no? y este... bueno... Rebellion... pues apenas empieza... eh... espero pues... pronto ya ir... irlo... como que... que lo vayamos... levantando todavía más... eh... y el principal, ¿no? lo que es mi trayectoria... o mi... mi carrera como fotógrafo, ¿no? que es la cuestión... documental... en este... eh... actualmente pues estoy abordando temas laborales, ¿no? o sea... cuestiones de... de la... de la industria, ¿no? como la... la industria... en general, ¿no? o sea... todo... todo tipo de industria... pues... explota... eh... la tierra... y... la humanidad, ¿no? porque... pues... muchos de nosotros... pues igual vemos... por ejemplo en esta experiencia que tuve que... que estuve trabajando en una... ah... porque... además de... de fotógrafo... pues bueno... yo trabajo como traductor... hago traducción... y bueno... trabajé en una... fábrica de fundición... en Irapuato... y... en donde... eh... creo que he desarrollado... he trabajado un proyecto... y entonces en este pues... pues se ve, ¿no? la manufactura de lo que es este... piezas para... automóviles, ¿no? entonces... a lo mejor nosotros vemos un Mazda corriendo... y decimos... wow... un checarrazo, ¿no? pero no nos damos cuenta de lo que traen las llantas... que es un caliper... un mounting... y es una pieza... fundida... y para hacer esa pieza... se requieren aproximadamente más de 200 empleados... ¿no? es... y... y pues... eso... pues... significa que... una compañía transnacional llegue... a un... a un país... en este caso a México... construya una nave para producir... este... contrate a gente... les pague un sueldo mínimo... y los tenga trabajando... más de 12 horas, ¿no? entonces yo creo que muchos de nosotros no valoramos esa... esa... esa parte del... del... no nos damos cuenta más bien, ¿no? de esa parte del... de lo que hay detrás de muchas cosas, ¿no? o sea... y puede llegar... puede llegar a sonar como que... inclusive... eh... irónico o contradictorio, ¿no? siendo que pues... pues igual... yo cuento con un teléfono... o cuento con un... un... igual un reloj, ¿no? ¿no? tenis y así, ¿no? pero yo creo que... la... la cuestión... o la conciencia es que debemos de... 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 a valorar, ¿no? los... las cosas que tenemos por valorar el trabajo... que a las personas y a las sociedades les cuesta para... para ello, ¿no? y eso me refiero a... utilizar lo que tenemos hasta... donde... se pueda, ¿no? digo... es... es complicado vivir así... en una... en tiempos como que... donde el capitalismo es muy fuerte... pero yo creo que... esforzándonos podemos llegar a... alcanzar como que tener... un control, ¿no? y a lo mejor aportar un grano de arena en ello... y a lo mejor ya me estoy yendo mucho... pero pues bueno... eso es parte de lo que... de mi carrera como fotógrafo... es la... lo documental... y... y todo lo que sea lo contracultural, ¿no? o sea... la parte del skate, el punk, la música... este... corrientes... este... subterráneas, ¿no? todo eso, ¿no? retratos, la vida... en general... les voy a contar de ese... ese día estuvo... estuvo genial, estuvo chingoncísimo porque... fuimos a... bueno yo andaba... yo ya había quedado de ver con un... un... carnal ahí en el centro... se llama Sergio... y entonces este... este... Sergio viene de Cancún... entonces este... pues... le invité a dar un rol ahí... dijimos que iba a hacer una sesión de skate... entonces... empezamos así... dar la... dar la vuelta... despotear... dos, tres... llegamos ahí... más o menos por eje central... nos topamos a esta... esta... pandilla de... de Brian, ¿no? entonces... pues yo en realidad... yo a Brian no lo conocía... eh... pues vi que estaban patinando... y dije... ah pues estaría chingón igual... jalar y... echar unas fotos ahí, ¿no? y entonces... este... Sergio me... me platicó... me dice... wey... ese... ese wey es un... uno de los mejores patinadores de... de México... este... ahorita si hay chance... wey... me podías tomar una foto... y dije... sí wey... a huevo... wey... entonces ya... le tomé su foto... lo topé... y le dije... pues sí wey... ahorita que empiecen a... entonces bueno... pues ya no se armó... estuvo cagado porque ya no se armó... esos wey se... nos movimos nosotros... y ellos se quedaron ahí en el spot... y ya después nos fuimos este... seguimos así... dando el rol... llegamos a la parte donde está... la... la alameda central... a donde... están ahí la banda... patinando... y dije... pues bueno... ya acabó el día... este... vamos a darle tantito, ¿no? porque de vez en cuando... pues también ya... después de hacer unas fotos... pues también está chido patinar, ¿no? ya... para el desestrés... entonces ese día pues ya estaba... pues ya quedamos con Sergio... pues bueno... ya terminamos aquí... igual como que... el tour, la sesión... le damos aquí... entonces de repente... nos encontramos a Brian otra vez... y no sé qué onda, wey... pues vamos a ir a un... este... fotografié a un compa ahí... donde quedó... donde quedó... yo no sé dónde quedó esa foto... pero también quedó chida... y este... la cuestión es que ahora... el spot... bueno... la fotografía ya no era hacia el... o sea... dando hacia el caballito, ¿no? sino era... o sea... dando la espalda hacia el caballito, ¿no? bueno... yo como fotógrafo, ¿no? y el otro chavo... este Brian iba a brincar... hacia el caballito, ¿no? pero bueno... entonces este... pues bueno... yo vi el spot... y dije... no mames... está bien cabrón... porque aparte... pues no mames... o sea... pues es el spot... o sea... digo... es el desnivel... es un tramo así... bueno... un tramillo ahí... que será un metro y medio... y está un trocito así... de banqueta... y pues ya está... reforma, ¿no? entonces cuando lo vi dije... no mames... que se lo voy a volar... y primero dijeron... no pues... va de Oli... y dije... chingón va... pues papás... ahí está... de Oli... entonces empecé a acomodar el cuadro... y dije... pues igual de aquí está chingón... ¿no? ya... vi que votó... y dije... verga... no mames... yo... deseaba... que en ese momento hiciera un truco... no lo que fuera... un flip... no sé... en ese momento no se me ocurría nada más... que yo veía así... a ese güey volando... y la foto... y decían... no mames... va a quedar de huevo... y este... baja el Oli... y digo... no mames... y entonces ya levanto la mano y digo... wey... flip... va a tirar un flip... y ya me dijo... Simón... creo que sí va a aventar flip... y ya dijeron... sí, sí va a aventar flip... y dije... no mames... va a quedar de huevo... entonces... pues dije... no mames... esta foto la tengo que acomodar más verga... entonces ya más o menos... me acomodé... empecé como que a encuadrar... chingón... dije... pues igual aquí está chido... le pusqué el tercio... ah... porque traía los dos flashes... entonces dije... ¿a dónde le va a dar el flash? ya como el flash... el flash que había puesto arriba del... desde donde estaba volando Brian... pues la neta no... no me sirvió de mucho... porque en realidad yo quería que le... que... porque... cuando tú le colocas ese flash por la parte de atrás... pues te hace la... te... te abrillanta la... la silueta... hace un corte... y se ve chingón... entonces yo quería ese flash... pero pues... como que lo posicioné mal... entonces no le estaba dando... pero el flash que tenía de frente... o sea... el principal... se le estaba dando chingón... entonces ya... dije... no mames... va flip... yo estaba emocionadísimo... dije... no mames... me cambiaba... me ponía por acá... a ver más abajo... dije... no ya... cámara... aquí me voy a quedar... me quedé quieto... ya tenía... ya nada más estaba así... tirando fotos... va el intento... dije... no mames... porque aparte cuando... hace los intentos... un pinche tallón... así... o sea... pinches patatas... así... y se veía la tabla así... volando así... entonces... de repente... empieza a llover... dije... no mames... bueno... empezó así... se empezó a nublar... dije... va a valer... wey... este... dije... pues ni peda... ya si se ceda... pues ya... y pues no... siguió dándole... y de repente... empezaron las primeras gotas de agua... así... y de repente... así... empezó a caer todo el agua... así... cabrón... y dije... no mames... pero no mames... lo que me hizo también quedarme... porque yo... llegó un momento que dije... no mames... me voy a tener que levantar... porque... o sea... pues estaba cayendo toda la cámara... el flash estaba mojando... así... cabrón... y dije... pues ni pedo... pero entonces... vi que Brian aún así intentó... y dije... no... a la verga... aquí me voy a quedar... me quedé... llega Sergio... y dice... no mames... que pedo... la cámara... no hay pedo... le digo... entonces me cubrió... y de repente así... ya tenía el cuadro... ya estaba así... y de repente... de que Sergio me estaba cubriendo... pues tenía aquí la sombra... y dije... no mames... no... por favor... si Sergio de repente se movió... desapareció... la sombrita de la playera... me quedé así... empezó a llover así... cabrón... y dije... huevo... lo va a bajar... y ya quedó así... ya... no mames... y aparte... el flash me empezó a fallar... y dije... no... no mames... esto... no puede ser... así dejó de prender el flash... entonces dije... vale... madre... ajusté... la... la cámara... a lo mejor para que se viera un poquito más... clarito... pero de todos modos... pues ya... no... no... no habría quedado igual... ya en... medio del diluvio... todo así... cabrón... lloviendo muy... muy... muy fuerte... de repente... va... cámara... va... vuela... no mames... veo como talla la pinche tabla... se levanta... y dije... pa... tiro wey... y cae wey... pa... ah... no mames... que belleza... wey... pero aparte... o sea... porque... en chinga si el wey bajó... todos fueron a correr hacia Brian... y yo así... agarré la cámara... y la vi... y dije... no mames... salió el puto flash... y dije... a huevo... salió el flash... no mames... eso ya... cuando vi la foto dije... a huevo... ya fui a correr a abrazar a Brian... y dije... no mames... te rifaste caray... pinche flip... increíble wey... y fue... estuvo cabrón... porque fue... trabajo en equipo wey... fue a aferrarnos entre los dos wey... porque tanto ese wey... se aferró a hacer el flip... como yo dije... mi madre... no me voy a mover de aquí wey... y hasta que caiga el pinche flip... yo voy a seguir tirando... me vale madre... ¿no? y pues bueno... creo que ese es... ese es como que esa... esa historia me está... estuvo... estuvo chido... jaja... Hubo un tiempo que yo... tuve un lapso de... de frustración muy fuerte... como que... a lo mejor en mi trayectoria... como... como fotógrafo... en el que yo... pues fotografiaba... 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 y anhelaba como que... tratar de... de alcanzar... no sé... tener como... hacer algo... ¿no? y yo decía... pero pues... no sé ni qué quiero hacer... entonces después de un... o sea... tenía como que esa frustración... ¿no? de que decían... ¿para qué hago fotografía? ¿no? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy fotografiando? ¿no? y este... ¿para qué me sirve? y... después de determinado tiempo... en ese tiempo... yo trabajaba análogo... entonces llegó... un momento en que... pues... volteé y dije... vi y empecé a ver... todo lo que había trabajado... y dije... ¡guau! pues... no... es... es toda una memoria... de mi vida... ¿no? es un... trayecto... estoy documentando mi propia vida... ¿no? entonces... me di cuenta que es como... había una frase que había pensado en ese tiempo... que es como... una sincera realidad de mi propia vida... es un pedacito... ¿no? entonces... para mí la fotografía yo creo que es... ha... ha hecho muchas cosas... ¿no? ha servido para documentar como... de manera verídica... la vida... la sociedad... todo ¿no? en general... y también ha servido para manipular a las masas... ¿no? han utilizado como... o sea... como va un poco de la mano... de la... de la... este... de la pintura... pues bueno... se ha utilizado como... han utilizado como técnicas de... antiguas de la... de la pintura... para crear imágenes... y entonces... dar un impacto psicológico... y entonces así hacer... generar como un consumismo... entonces... tenemos como que estas... estas dos partes de la fotografía... ¿no? que para mí lo representan... ¿no? una... un documento social... un documento verídico... y la otra... un documento manipulado... este... para... igual... la misma manera... para manipular a las masas... ¿no? yo creo que con la fotografía... podemos llegar a trabajar... muchísimo... y a comprender más... ¿no? o sea... puede ir más allá... independientemente de que sea... la cuestión nada más de skate... no nada más de skate... sino también personal... ¿no? o sea... puedes documentar... toda una trayectoria... toda una vida... ¿no? eh... pues... a diferencia... por ejemplo... del cine... te gusta mucho... pues bueno... yo creo que este... esto se queda así... el cine... avanza... te cuenta algo... ¿no? la fotografía... es como lo que tenemos... en la cabeza... es una memoria... ¿no? se queda ahí... y nos hace revivir... momentos... que... pues que tuvimos... ¿no? eh... la cuestión de la fotografía... de skate... pues es... puedo considerarla... artística... porque yo creo que... para hacer una fotografía... de skate... pues sí se requiere... conocimiento... de la tabla... ¿no? de la tabla... de cómo raspa... ¿no? cómo gira... ¿no? este... cómo levantas el truco... ¿no? inclusive... he platicado... con fotógrafos... que me dicen... si el truco... viendo la foto... dicen... si lo cayó... o no lo cayó... ¿no? porque eso es como que... lo que traes... ¿no? o sea... tú conoces el skate... ¿no? ya sabes cómo va... tu... tu truco... 360 flip... lo que sea... ya lo tienes ubicado... y son las posiciones... o sea... y eso como que... también demarca mucho... el estilo del fotógrafo... entonces... además de que... es una fracción de segundo... la que tienes ahí... para capturar... porque tienes que... trabajar composición... trabajas la composición... del spot... tu composición... así... tu visión... como fotógrafo... de... a lo mejor... de la área... de la calle... y además... es tú... es la parte que tú tienes... del... el conocimiento que tienes del skate... y además de... de tu camarada... porque... yo creo que en esta onda del skate... pues se da... es... 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 es muy importante que tengas... esa buena comunicación... con... con los patinadores... porque... tienes que tener... esa confianza... te vayan a decir... no mira... agárralo tantito así... ha habido quienes me aconsejan... desde donde tomarlo... porque inclusive ellos... ya se conocen... desde donde tienen... su mejor ángulo... y eso es como que... un aprendizaje mutuo... y por eso también... es un trabajo en equipo... porque... es como que... la elaboración de la imagen... a partir de... de dos perspectivas... ¿no? del patinador... y del fotógrafo... a lo mejor el fotógrafo... que tiene el conocimiento técnico... de lo que es... los flashes... los lentes... la cámara... y el patinador... ¿no? que es... que hace el truco... ¿no? entonces... pues bueno... eso es lo que yo creo... y... sobre... la fotografía... a mí me ha cambiado la vida... he... he descubierto... muchísimas cosas... he aprendido a ver la luz... aprendes a observar... aprendes a documentar... aprendes a... a registrar a quien más quieres... inclusive... ¿no? y eso es bonito... o sea... y porque inclusive... o sea... hay quienes dicen... no... no me tomes fotos... ¿no? pero a veces... el... el... tener registro de... de algún sufrimiento... pues también es parte de la vida... ¿no? es parte de lo que... nosotros vivimos... ¿no? es parte de nuestro día a día... porque sin ello... pues a lo mejor no existiría también... la dicha o la felicidad... ¿no? entonces... pues... yo creo que... es... es importante registrar todo momento... con la cámara... y para mí la fotografía representa eso... representa... toda una... un registro de... de la sociedad en la que vivo... e inclusive... mi vida personal... mi intimidad... pues yo estoy... este... en Instagram... estoy como... arroba... a-l-l... s-l-u-v-a... foto... en inglés... p-h-o-t-o... eh... pues ahí pueden ver un poco de mi trabajo... tengo una página de internet... igual pues no sé si pueden agregar ahí el link... eh... ahí pueden ver... lo que he escrito sobre Tijuana... y sobre... sobre Fukushima... eh... pueden ver también un trabajo que hice en una fábrica de... de... de cromado en Japón... y a-ah... esta serie... tengo un... una serie de skate... de allá de... igual de Japón... que es con análogos... es... puro análogo... me gustaría que igual lo vieran... porque está bonito... es blanco y negro... eh... pues... igual sigan la marca... estamos como Rebellion... este... si quieren una playerita... pues ahí nos pueden escribir... jaja... este... qué más... eh... quisiera decirles a todos... pues muchas gracias a... los camaradas de Double Flip... por... por este chance... la neta es que... yo creo que necesitamos... apoyarnos... eso es... a lo mejor... a lo mejor me extiende un poco... pero sí... sí quisiera reforzar ahí... que es importante... que dejar de ver a las demás personas... con tanto recelo... o con... o a lo mejor tener... verlos como una competencia... este... como que una competencia... no sé... deberíamos de vernos como competencia sana... ¿no? y más que ver a los demás con recelo... sería como que... competir de forma amistosa... y tratar de... de llevar a... a... de que todos lleguemos a crecer... que generemos una... una identidad... personal... una identidad... como nación... como México a lo mejor... con nuestros compañeros... con nuestros camaradas... este... de donde sea... ¿no? y que... nos demos la oportunidad... a todos... de colaborar con todos... ¿no? algo del skate... que a mí me llamó... me gustaba mucho... cuando yo iniciaba... era que en las fotografías de skate... tú veías la tabla... y a lo mejor la tabla era... de una marca... y tenía stickers de otra marca... y el patinador traía otra marca... ¿no? en una sola imagen... podemos... podemos... incluirnos a todos... ¿no? y yo creo que es justo... y es necesario que... que podamos... ser solidarios... ¿no? cada quien con su proyecto individual... porque eso es lo que va a dar... la peculiaridad de cada proyecto... sí... pero siempre con respeto... y siempre con... con... sin recelo... ¿no? siempre... tratando de... de dar... apoyar... respetar... y valorar... el esfuerzo de las... de los... el esfuerzo que están haciendo los demás... para crecer... porque cada uno de nosotros... estamos aquí... y estamos tratando de sobrevivir... y luchando por lo que queremos hacer en la vida... en nuestra vida... y yo creo que es importante compartirlo con todos... y que todos valoren eso... ¿no? y pues bueno... eso es... a lo mejor un parte del... mensaje personal que yo... quisiera dar para... para todos los... los chavos... toda la banda que empieza... en la fotografía... en el skate... ¿no? si lo quieren... pues... ahí está... y es una cuestión... jamás deben de decir... igual no se puede... las frustraciones... siempre hay frustraciones... bien cabrón... cuestiones monetarias... frustraciones de... de... posibilidades... y de todo eso... pero... siempre siendo constante... y anhelando... sin soltar ese anhelo que tienes... en la cuestión artística... lo que sea... siempre lo logras... ¿no? entonces... unos estamos en el camino... otros ya lo logramos... y los que ya lo logramos... no hay que ver con soberbia... o bajo... o sobre el hombro... a los demás... ¿no? siempre es importante dar buenos consejos... y... y ayudar a la banda a crecer... ¿no? No, chido... No, chido... no, chido... no, chido... pero no, chido... las himas... veñ ministers y son chido... no, chido... y